Bienvenidos un día más a este nuevo programa de Conectados Online. Estamos aquí para darle voz hoy a nuestra sección La Voz del Aula y estamos aquí con nuestro alumno y compañero Claudio y nuestra alumna y compañera Victoria. Nada, hoy venimos a hablar de una de las asignaturas que más miedo da en cuanto la escuchamos. No sabemos bien el por qué, pero si podemos ayudar hoy a desmitificar esos miedos que tenemos acerca de esta asignatura, pues bienvenido sea. No quiero empezar este programa sin antes hacer una reflexión y es qué sería de la vida sin música y qué sería de la música si no la pudiéramos leer. Entonces en esto se centra esta asignatura, el lenguaje musical. Quiero hacer unas preguntas a nuestros compañeros y ver qué nos pueden contar acerca de ella. Vale, ¿cómo es la asignatura del lenguaje musical para vosotros? ¿Cómo sería? ¿Qué nos podéis explicar acerca de ella? Victoria. Yo para mí, la verdad, es que cuando empiezas es como que te hace mucha ilusión y tal. Y no hay que tenerle miedo al solfeo porque cuando tú te enganchas una cosa, tienes que seguirla. Porque el solfeo es como también un idioma, un idioma pero con signos, en vez de con letras, signos. Y la verdad es que para mí no es una clase aburrida y más con Conchi, la mejor profesora que pueda ver el solfeo de aquí. Es, vamos, súper buena. También consta del profesor o profesora. Eso es importante. También. Es importante. Pero yo para mí, la verdad, es que la guitarra acústica y el solfeo me encantan. Sí, porque no debemos olvidar que si no sabemos leer las partituras, es difícil poder hacer tocar un instrumento. Sí, a ver, poder puedes, pero... Sí, pero llega un momento que te limita. Tenemos que saber eso y es importante tenerlo en cuenta. Claudio, ¿qué me puedes contar tú acerca de la asignatura? Mira, mi mensaje va para todos los veteranos del mundo que nos escuchen, ya sea donde estén. Porque como esto va a ir por YouTube y las redes, vale lo mismo. El ejemplo mío es que toda mi vida quise leer las partituras y siempre estuve al lado de la música con familiares músicos y tal. Y resulta que empecé este año con seis meses nada más y ya me puedo dar el gusto de llevarme mi álbum de partituras del coro al medio del campo. Y decir, ah, a ver esto y poder leer y poder ensayar en el medio de la naturaleza, yo solo, una canción que estamos haciendo para esta Semana Santa. Una maravilla. Yo eso digo, wow, qué bien. Todos los signos están aquí. Y todo lo que tengo que hacer es seguir esta fluctuación del pentagrama. Y eso, con seis meses ya puedes empezar a ver los tiempos, a ver todas las notas básicas. Y con eso se hace prácticamente la mitad o la cuarta parte de toda la música que puedas tener. La música más complicada, pues hay que seguir, lógico. Sí, porque ya que me estás comentando del proceso, de ese aprendizaje, de esos tiempos que requiere del estudio del lenguaje para poder llevar a cabo, tocar una obra, una canción, poder expresar con lo que es este maravilloso arte que es la música, que me podéis contar acerca del proceso, del grado de dificultad que encontráis desde el primer día que empezáis en el lenguaje musical, ahora que estáis ya un tiempo estudiando esta asignatura, que también la ponéis en práctica porque es importante a la hora de tocar un instrumento, de cantar, como es tu caso, en el coro. ¿Qué proceso seguís, qué dificultad os habéis encontrado en este camino? Yo, pues, sobre todo en nuestra clase, los contratiempos. Los contratiempos, ¿no? Ha sido la cosa más difícil. Y la síncopa, ¿no? También, es importante. Y la síncopa, sí, y la síncopa. Ha sido difícil, pero ya cuando lo coges, me acuerdo que ya la pasamos, la lección 44 del libro, de 79 lecciones, es que eso irá, vamos, que no se podía pasar. Doy fe de ello, doy fe de ello. Y entonces, vamos, pero con Conchi y todo, como que te lo explican muy bien, al cabo de esa semana lo entiendes todo, y la verdad es que yo le agradezco mucho a Conchi y a todos los profesores de surfeo, y profesoras, claro. Bueno, yo estoy, yo no he llegado a esa lección todavía, yo estoy más, todavía más atrás. Y, digamos, la labor que veo más importante en este momento, es tener en claro la escala mentalmente, la entonación. Caso para, porque yo te digo, estaba en el medio del campo, solo me escuchaban los pajaritos que se cayeron para escucharme, digo, ¿este quién es? Y entonces el do tenía que saberlo de memoria, ¿cuál era el do? Para sí la escala la hacía bien. Bueno, me acuerdo que mi tío tenía una armónica, o no sé cómo se llamaba, un afinador, tipo armónica, lo conoces, no existirá ahora, ahora será todo electrónico. Pero eso era muy cómico, porque tenía el do, me acuerdo, y si te lo puedes llevar en el bolsillo, pues ya está. Sí, porque ahora la entonación es importante saber que no te estás dando. Claro, claro, entonces así sigues la corriente del pentagrama, perfecto, porque puedes entonar muy bien. No, 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 no. Quiero ver vuestras opiniones acerca de la edad, cómo influye en el proceso de aprendizaje, porque tenemos un ejemplo del comenzar joven en este mundo al comenzar un poco más mayor. ¿Qué me podéis hablar sobre eso? ¿Qué dificultades, qué habéis encontrado? ¿Es más fácil empezar más joven? ¿Es mejor empezar más tarde porque eres consciente de lo que estás haciendo? ¿Qué me puedes decir? Dime, Victoria. Yo a mí, yo no he oído música en movimiento, pero hay gente que ha oído música en movimiento y a lo mejor es mejor en solfeo, porque como que van con cinco años, por ejemplo, un ejemplo, y ya como que saben lo que está, o sea, es como una costumbre que cogen. Al igual que si empiezas a solfeo e instrumento, cuando aquí dejan a los ocho años, también vas a tener como ese proceso. Y no sé, creo que, yo a mí me daré igual, por ejemplo, Claudio, darás tu opinión de la edad, pero yo para mí es que es lo mismo al final, es lo mismo. Sí, al final lo importante es tener ilusión, no decaer, estudiar, la constancia, porque la música es importante, las constancias, y me tienes que explicar, si la edad es un número para la vida o para la música también se puede... Miras. Se puede, vamos, es así. Yo lo que veo es que, como lo dije la otra vez, que no hay edad para la música, ¿verdad? Como tú dices también, el lenguaje musical te lleva a leer. Cuando uno es ya veterano, en mi caso, yo he escuchado música toda mi vida, entonces mi ilusión es, suponte, bueno, ya sé que es una ilusión muy alta todavía, pero tener una partitura de Beethoven, de la sexta de Beethoven, por ejemplo, y poder seguirla, poner el disco, o el MP3, y poder seguir todos los instrumentos marcados ahí, toda la... ¡Oh! Eso me encantaría, ¿ves? Por ejemplo. Y son cosas que sé que llegarán, que en cualquier momento hoy pinchas Google y buscas una partitura y te sale. Y si es para orquesta, te salen todos los instrumentos. Una maravilla. Cosa que antes era mucho más difícil, antes tenías que ir a la biblioteca, tenías que buscar todos los folios. Es cierto, es cierto, eso es una cosa que tenemos la suerte, la sociedad en la que vivimos, que al estar tan conectados, tener esa información tan cerca, el poder buscar y poder encontrar esas partituras, esa información en los canales de YouTube, aparte de todo el esfuerzo que se hace en la escuela, de poder enseñarnos todo, vamos, toda la que es la temática de la música y lo que es la parte teórica, como en esta clase, es importante tener esas herramientas para poder buscar en casa y poder seguir formándonos, poder tener 24-7 la información en la mano, y es muy importante. ¿Me podéis decir hasta qué punto es imprescindible el lenguaje musical, esta asignatura, para poder tocar un instrumento? Pues es imprescindible, me he trabado la lengua, de repente, yo creo que si tú pillas el instrumento, al final el instrumento, por ejemplo, mi tío Matías, que ya lo he contado en el mario en el vídeo, mi tío Matías se ha ido a tocar a Madrid, a todos, tiene un grupo, tomase cámara, le grababa a él, y nada, él no sabe las notas, él toca de oído, hace acordes y ha compuesto canciones, entonces también es importante si quieres dedicarte, por ejemplo, a ellos, claro, y yo creo que ahora mismo la gente podría empezar con un lenguaje musical, para, imagínate que al final te vas a dedicar a ello, pues, para tener ahí como una ocasión. No, es importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que decir que empecé en la música temprano, pero es cierto que caí en el error de agobiarme con la asignatura, de no gustarme, de... me encantaba mi instrumento, pero odiaba la asignatura, y es una cosa que a mí me quedó marcada, y al tiempo, pues, comencé, comencé con la música, elegí otro instrumento, empecé con ilusión, que ahora mismo estoy estudiando solfeo también, estoy en la asignatura del lenguaje musical, y es una cosa que me encanta. O sea, me choca mucho porque yo me costó mucho asignatura de solfeo, pero ahora que estoy empezando de nuevo, la cojo con ganas e ilusión, y es porque me ha cambiado la visión, la estoy cogiendo como una asignatura que me es importante, que es importante para poder tocar el instrumento, es importante para poder saber lo que estás haciendo, y sobre todo para avanzar, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo que esa es... Totalmente, totalmente, porque uno dice, como dices tú, de tu tío, claro, la mitad del mundo de la música tocan de oído, toda la música popular está hecha con gente que toca de oído, los Beatles mismos, no sé si lo conocen, tocaban de oído, empezaron así, pero entonces, cuando tú descubres que esa afición musical, la puedes potenciar mucho leyendo, dices, jo, pero si esto, si está todo aquí escrito, está todo, es como abrir un libro que necesitas para algo, y entonces dices, jo, lo he abierto justo la página que me sirve, es una maravilla eso, porque vas siguiendo toda la música que tú pensabas que solamente la tenías en la memoria, pues está escrita, eso es sensacional, como descubrir, suponte qué dice el alfabeto griego, o qué dicen los egipcios, y al final te da eso una información a una lectura que te da mucho más que el poder solo escuchar la música, es como la comparación que siempre hacemos con el libro es mejor que la película, pues sí, porque al final tú ves la película y luego lees el libro, y al leer te da una perspectiva totalmente diferente de lo que solo ves en la pantalla, eso es lo que nos pasa a los músicos, a lo que nos enseñan desde esta asignatura, que es al comprender, a los matices, al saber cómo va la canción, cómo va la obra, cómo está compuesta, no sé, te da acceso a una información muy bonita y que cuando ya sabes leer la partitura lo entiendes de otra manera y le da mucho más valor, sobre todo, y vamos, es una cosa muy bonita, es una asignatura muy chula. Yo, una cosa que me hizo mucha gracia es que cuando a mi clase vamos tres que vamos a la Escuela de Música, pues somos 26, y los demás nos van a la Escuela de Música. Entonces, cuando tú ves a un director, a Ángel en este caso, dirigir a una orquesta, tú mueves los brazos, vamos, que no sabes lo que estás haciendo. Ahora, cuando vienes a la Escuela de Música y descubres el 4x4, el 2x4, el 3x4, te das cuenta de lo que pasa. Y un día fui a mi clase, esto se lo contaba a mis compañeros y se quedaron impresionados, dijeron, pero en serio que hacen eso. No se les olvide que las alteraciones se mantienen en el compás, entonces, con las trompetas de do, do, si, la do, si, la si, sol sostenido, mi, fa, fa, sol sostenido, que se les suele olvidar que ese sol es sostenido casi siempre, igual que el re sostenido de los saxos. Eso me lo marco antes para advertirlo, y aún así, y aún así. Vamos a los seis últimos. Seis últimos que también tenemos que reducir la estructuración. Los seis últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volvemos a tener una flota primera y dos flotas segundas, que se dan María y Gloria. Loreto, María y Gloria, seis últimos. Tutti, Clarinetti, Saxofonte, Noruno, un Clay debajo, una trompa, un trombón, un bombardido, tuba violonchero, se le bien, y dos saxofones otra vez, un alto primero y un alto segundo. Si saliéramos ahora mismo a la calle y preguntáramos a la gente que hay, te puedo decir que un 90% de las personas que tuvieran ganas de apuntarse a tocar un instrumento o aprender a cantar al coro, te responderían de que no se apuntan porque el sofeo le echa para atrás. ¿Qué le diríais? Porque tú has estado comentando antes un poco sobre el tema, pero ¿qué le diríais para que esa persona se arme de valor y diga, yo voy a empezar, quiero tocar un instrumento y sé que el sofeo es importante y voy a por él? Pues, si tú te quieres tocar un instrumento y quieres que se te ve bien, al final tienes que meterte al sofeo sí o sí. Mira, yo te diría que, bueno, y a todos los amigos, supongo, mis viejos amigos, le digo, ¿tú te acuerdas cuando eras pequeño y aprendías la A, la B, la C del abecedario? ¿Y eso qué te permitió después? ¿Leer un libro, disfrutar de una poesía? Pues lo mismo es el sofeo. El sofeo te lleva después la partitura y la vas siguiendo y puedes incluso evocar la música que está escrita, incluso sin conocerla. Bien, vamos con calidad y sobre todo para cuadrata también porque tengo algunas dudas de cómo está situado el otro. Y de eso, vamos a ver y volvemos al segundo. Pues nada chicos, esto es lo que hemos comentado entre compañeros hoy, lo que es la asignatura del lenguaje musical, lo que supone para nosotros, lo que pensamos de ella y nada, estamos en las redes, podéis estar siguiéndonos en YouTube, podéis ver todos los programas que estamos realizando y cuando queráis en Conectados Online. ¡Suscríbete al canal!